Muy buenas noches, vamos a información climatológica. Disfrutamos de una noche algo fresca, la temperatura va descendiendo rápidamente. En estos momentos la temperatura actual 6 grados centígrados y la presencia de viento en solamente 3 kilómetros por hora. Hay que aprovechar los próximos días, sobre todo el día de mañana, todavía con condiciones muy similares a las del día de hoy. El día de hoy una tarde agradable, llegamos a 16 grados centígrados, un cielo parcialmente nublado y la temperatura mínima registrada durante esta madrugada, solamente 3 grados centígrados. Esa presencia de viento en calma, pero durante los próximos días recibimos el siguiente frente frío, así es que hay que prepararnos. Para mañana, miércoles, un cielo todavía completamente despejado, temperatura pues agradable, similar al día de hoy, máxima de 16, mínima de 2 grados centígrados durante la madrugada. Algo de presencia de viento de 15 a 25 kilómetros por hora. Pero ya para este próximo jueves llega nuevamente un descenso drástico en la temperatura, debido a la presencia sobre todo de lluvia, sobre todo el jueves durante la noche para amanecer este próximo viernes. Durante el viernes, como le comento, la temperatura mínima esperada, menos 1 grado centígrado, y con esa presencia de lluvia o de humedad que tendremos durante la tarde y noche de este próximo jueves, la probabilidad hasta el momento de un 25%. Así es que hay que extremar precauciones, hay que aprovechar el día de mañana para cualquier actividad. Todavía el jueves durante la mañana, durante mediodía, puede hacer cualquier actividad al aire libre. Ya durante la noche desciende esa temperatura para amanecer el viernes a menos 2 grados centígrados y probablemente con algo de lloviznas. La temperatura máxima para este próximo viernes, 12 grados centígrados, y ya le comentaba, menos 1 grado centígrado será la temperatura mínima. En el Paso, Texas, la temperatura actual, 44 grados Fahrenheit, y también con temperatura agradable durante este día. Una sensación térmica, que sí fue una tarde bastante agradable, no tuvimos presencia de lluvia y ni siquiera de nubosidad, sobre todo en el Paso, Texas, aquí en nuestra frontera, de igual manera. Pero ya durante los próximos días, como le comento, hay que extremar precauciones a partir del jueves durante la tarde. Probabilidad de lluvia mayormente durante la noche y madrugada de este próximo viernes. Hasta el momento, únicamente un 25% es la probabilidad, pero bueno, hay que estar al pendiente de la información climatológica. Esto es todo en cuanto al estado del tiempo, pero antes de despedirme, déjeme comentarle que con Del Río puede llevar la Navidad a donde usted vaya. Prepárate para tus posadas y reuniones navideñas con las bebidas y las botanas. No pierdas el enfoque, mejor llega a Del Río y comparte momentos increíbles con tus amigos y familia. Del Río, 80 Navidades en tu camino. Muchas gracias por su atención, vamos a más información.